Hola profesora, en este video presentaremos la actividad número 5 llamada terapia de sustitución hormonal. Las integrantes son Camila Urbina, Esmeralda Sepúlveda, Camila Quesada, Scarlett Cortés y quien les habla, Natalia Pedraza. En la siguiente presentación hablaremos sobre qué es una terapia de sustitución hormonal y ovariectomía, así como también conoceremos las funciones de algunas hormonas relacionadas a este tema y por último explicaremos cómo realizar un experimento y daremos a conocer los resultados obtenidos en este práctico. Bueno, los objetivos de este práctico son definir conceptos relevantes para el análisis y realización del experimento relacionado a la terapia de sustitución hormonal y analizar y comprender cómo afecta la administración de estrógenos y solución salina al tejido uterino de una rata. ¿Qué es una terapia hormonal? Es un tratamiento en donde se administran hormonas u otros medicamentos que pueden bloquear hormonas naturales que se encuentran en el organismo. En algunos casos se usa para demorar o impedir que algún cáncer pueda crecer. También se utiliza para extraer o agregar hormonas cuando las concentraciones de estas son muy altas o muy bajas. Algunas hormonas que debemos conocer para esta actividad son el estrógeno y la testosterona, donde sus funciones principales son, en el caso del estrógeno, encargarse de preparar el útero y los ovarios para la ovulación y la fecundación, siendo una hormona sexual al igual que la testosterona, la que produce esperma y mantiene ciertas condiciones físicas masculinas. Otras hormonas que es importante conocer son la hormona folículo estimulante o FSH y la hormona liberadora de gonadotropina o GNRH. La GNRH se encarga de hacer que se saldregue entre otras hormonas la hormona folículo estimulante. Y la función de la FSH es producir la maduración de los ovocitos y la producción de los espermatozoides. La ovarioctomía es la extirpación quirúrgica de uno o ambos ovarios, los cuales tienen la función de almacenar y liberar óvulos para la fecundación, además de producir las hormonas sexuales. El término ovarioctomía se emplea principalmente en referencia a animales, por ejemplo, la extirpación quirúrgica de ovarios en animales de laboratorio. En las imágenes que se mostrarán a continuación, explicaremos cómo se utiliza la plataforma de simulación y la forma general de cómo realizar los experimentos acerca de los efectos de la terapia de sustitución hormonal en el útero de unas ratas. Para cambiar la configuración, se debe ir a la barra superior y presionar Experiment, y luego Hormone Replacement Therapy, que es la configuración que utilizaremos en el experimento. Una vez que se ha cambiado la configuración, se verá una nueva pantalla en donde encontraremos dos ratas que han sido varioctomizadas, además de una botella de solución salina, una de estrógenos, una jeringuilla, una caja de papel de pesar y una balanza, las cuales utilizaremos a continuación. Para comenzar, se debe arrastrar la jeringuilla sobre la botella correspondiente al compuesto que se va a utilizar, la cual se llenará con un ML de solución y se inyectará cada una de las ratas con una solución determinada. Cada vez que se utilice la jeringa, se deberá limpiar presionando el botón Clean. Todo este proceso se hará durante siete días, los cuales pasarán rápidamente presionando el reloj. Completados los siete días, la rata Control recibió siete dosis de solución salina y la rata Experimental recibió siete dosis de estrógenos. Luego, se debe pulsar en la caja de papel con etiqueta Quain Paper. Aparecerá un trozo de papel que se debe colocar en la balanza y se debe presionar el botón Tear para no tomar en cuenta el peso del papel. A continuación, se presiona el botón Remove Uteros que hay en cada jaula para extraer el útero de las ratas y éstas desaparecen quedando en la jaula solo los úteros. Bueno, acá el útero de la rata Control se debe llevar a la balanza a pesar. Luego, tenemos que guardar los datos presionando el botón Record Data. Y se hace exactamente el mismo procedimiento con la rata Experimental, pero con un trozo de papel nuevo. Bueno, el peso del útero Control en comparación con el útero experimental varía en 0,5535 gramos, lo que aproximadamente es seis veces mayor. Y las conclusiones que podríamos sacar es que gracias al estrógeno, el útero de cierta forma madura y se adecua para algún posible embarazo. En el caso de haber administrado testosterona, ésta no generaría efecto. Por lo tanto, el útero experimental quedaría igual que el útero Control, porque la testosterona no influye en el crecimiento del tejido uterino, pero sí influye en caracteres secundarios en el organismo, por ejemplo, el crecimiento de vello. Se puede concluir que al finalizar este práctico se aplicaron de mejor manera los conceptos estudiados. Así también se logró comprender y analizar cómo funciona una terapia de sustitución hormonal y el efecto que ésta tiene en el útero de una rata.